Va esquivando las balas que los echan furiosas Va escribiendo unos versos que no auguran ninguna piedad Va escapando en las alas de una musa escondida Ha caído en la cima entre batallas que no hay que acabar Oh soldado, se ve el tiempo a tu lado Las batallas que libras al sol no van a terminar Oh soldado, ya no hay fuerzas ocultas En la bruma te espera el refugio que te quiere abrazar No la dejes llorar Ha seguido a la lucha, el deber es primero En los campos eternos las heridas no van a cerrar Vas en busca de un sueño olvidado en la arena No hay chincheras que quieran resguardarte No hay como escapar y te vas Otra vez a pelear Las batallas de tiempo perdidas que no puedes dejar ¿Dónde están esos vientos secretos que levantan tu vuelo en las noches Y te dejan callar? Y te vas a volar en el cielo que va a despertar Has dejado la bruma del viento que se va Y no parar ni para volar Y te vuelvo a encontrar Si no sueñas, ¿qué más vas a soñar? Las batallas no pueden quedar olvidadas en suelos Que no llegan ni para descansar No te vas a quedar Olvidado en el tiempo El toro laborea Los soldados No ves que está a tu lado El refugio que estás esperando Que no viste llegar Oh soldado En su abrazo ha quedado El descanso de tiempo esperado Va a volver a luchar No la dejes llorar No la dejes llorar No la dejes llorar No la dejes llorar Gracias.